Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Señores, gracias por estar aquí, gracias por comentar y compartir. Yo soy comunicador, soy analista político y estoy comprometido con la imparcialidad. Yo soy imparcial, yo no estoy parcializado con nadie. Usted debe saber que cada vez que usted ponga una denuncia aquí, usted va a dar su versión y las otras personas van a dar su versión. No me llame, no me escriba a decirme que esa persona está diciendo verdad, está diciendo mentira. Mi trabajo no es saber quién dice la verdad, quién dice la mentira. Mi trabajo es dar a conocer la información. Por eso pido pruebas. El que me trae pruebas, fotos, videos, yo lo pongo al aire independientemente de. Este es un servicio a la comunidad. Así que si usted me manda una denuncia y yo la pongo y después viene la persona que usted denuncia y quiere poner su denuncia, no me escriba para decirme que yo no debía hacer eso. No me escriba para decirme que la versión suya es mejor. No es mi trabajo ver quién tiene la razón. Yo soy imparcial, yo no tengo que ver con eso. Yo soy un medio. Yo no soy que juzgo. Pero usted ve la versión que él da y si usted tiene una objeción, vaya a los tribunales. Pero por favor, le voy a agradecer que no utilice este número de teléfono cuando lo tengo yo o alguien o alguna de las personas que me asisten, que se lo dicen cuando no soy yo que le escriba y evite eso. Está diciéndome que yo debí o no debí porque ese no es mi trabajo. Dicho eso, lo digo porque este joven, como dice, como vamos a estar viendo en pantalla, él dice, este es el chico que están incriminando en el caso de la chica Johanna Natalie Montero, que si no la has visto, aquí hicimos varios videos sobre el deceso, sobre la muerte de la jovencita, él dice, que lo mandaron a matar con la motorizada el sábado 14 de noviembre a eso de las 10.20. El video donde aparecen en su casa a la misma hora ya mencionada se le entregaron al juez y él no quiere coger el video donde él se desvincula del caso porque una persona no puede ocupar dos lugares en el espacio. Aparte de que hace seis meses, él, para atracarle, le dieron un tiro. Le enviaré la receta con fecha y todo para que puedan ver la fecha de la operación, donde evidentemente una persona que maneja un motor como aparece en el video no puede tener un pie en las condiciones que él la tiene. Para los que no han visto el video en donde va a la joven Natalie, este es, vamos a observar el video. Acuérdense que por aquí es que sale. Si no lo han visto, vayan a... Entonces, si tiene que tener un grado a su pie, cuando se monta, se forma la joven ya se monta aquí. Él dice que no puede ser él porque él tiene este pie de esta manera seis meses antes de lo sucedido. Este es el joven que están implicando en el hecho, que es supuestamente el que estaba manejando el motor, donde mandaron a Natalie. Este es él cuando le dieron un tiro. Esta es supuestamente la foto de él. Vamos, yo le pedí que me mandara una nota de voz. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir. El sábado 4 del presente mes, a las 10 y 20 de la noche, mandaron a ultimar a una chica, Joanca Natalie Montero, de 22 años, que reside en el barrio Puerto Rico, delante de su familia. Y tenía a su niño en brazo de seis años. No era la manera de morir. Nadie merece morir de esa manera. ¿Qué pasa? Que queremos justicia, pero queremos justicia de ambos lados. Esta persona que yo le mando aquí, que es el señor Ángelo Burgos, hace seis meses atrás, él tuvo un accidente donde lo atracaron y le quitaron su motor a él y a su amigo. Esa persona tiene discapacidad porque aún anda con amuletas. En el video que yo le envié, se puede apreciar que la persona que andaba manejando la motocicleta no puede, no cabe en ninguna mente que esa persona tenga un pie discapacitado, o sea, que para poder caminar usa amuletas. ¿Qué sucede? Que a él lo están vinculando, en el caso, por una supuesta amistad con la persona que sí mandó a matar a la muchacha, la persona que sí mandó a matar a la chica reside en España y es el hijo de una señora que anteriormente, la chica Joan Canantal y Montero tuvo un problema donde se dieron golpe, esa chica la partió toda, o sea, son riñas de años, muchos años atrás. Realmente, yo le mando la noticia, no es para que investigue quién es la chica, porque está de más decir que esa persona pertenecía a un a un bando llamado Los Favoritos, que quizás ya por todas las noticias y por todas las veces que la madre ha ido a canales de televisión, a radio, ya tienen conocimiento, pero este no es el caso. El caso es que esta persona está detenida con una discapacidad y donde hay pruebas, donde la misma hora que a la chica, la madre de esa persona está en su casa, lo que pasa es que los familiares se movieron para obtener el video a partir de un colmado que tiene cámaras. Ese colmado le proporcionó el video en un CD al abogado de la persona vinculada, pero el juez, pero el juez, que es el jefe de todos los jueces de GAPRE, no quiere coger la evidencia. Entonces, lo que nosotros queremos es que el juez que le toca el caso de él coja la evidencia donde se le está proporcionando, se le está diciendo que esa persona, a la hora que mandaron a ultimar a la chica, él estaba en su casa. O sea, no hay, no se puede vincular una persona que no estaba en el lugar de los hechos, porque una persona con una discapacidad no puede montar una motocicleta. Ese es uno de los puntos. Y otro es que una persona no puede ocupar dos lugares en el espacio. Él no puede estar a la misma hora en su casa y estar manejando una motocicleta porque con eso ¿qué lo quieren vincular? A él lo quieren culpar de que él era que estaba manejando la motocicleta porque incluso a esa persona se le hizo una balística y salió limpio. O sea, nosotros sí queremos justicia para la chica, pero también queremos justicia para una persona que sin prueba lo tienen detenido. Ya por tres ocasiones le han querido conocer medida de coerción, pero no tienen pruebas. Entonces, lo que queremos es que ya como la madre de la chica sabe quién mandó a matar la chica. Queremos que se haga la investigación del lugar. O sea, queremos que se investigue a través de esas personas que viven en España, también en el video se puede apreciar un carro. Queremos que investiguen sobre la placa de ese carro porque ese carro estaba merodeando el lugar días antes de que ultimaran a la chica. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos justicia para la chica porque no era la manera de matar a esa persona, pero también queremos justicia para esa persona que está detenido sin ninguna prueba aún. Y le estamos dando la prueba al juez y no la quiere tomar. O sea, lo tienen ahí como para que digan que ellos están trabajando y la verdad ellos no están trabajando. Porque como una persona que no tiene nada que ver, que no sabe sobre ese caso, va a decir quién andaba con él atrás. Porque a él lo que lo están es culpando de que él estaba manejando la motocicleta, o sea, de cómplice. A él no lo están culpando de quién fue que fue el que disparó. Entonces, a través de él, según ellos, quieren saber la persona que disparó. Pero, ¿cómo esa persona puede decir quién disparó si él no tiene conocimiento de ese hecho? Entonces, queremos que se investigue porque esa persona no puede estar detenida sin ninguna prueba. Y nosotros tenemos las pruebas de que esa persona no estaba en el lugar del hecho ni que fue el que estaba manejando la motocicleta. El abogado tiene los videos, tiene los detalles y está dispuesto a darle una entrevista. Muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias a ustedes. Sí, sería interesante que el abogado se ponga en contacto con nosotros para que dé oficialmente su versión. Y es lo mismo que digo siempre, señores, no es nuestro trabajo juzgar a nadie. Nosotros simplemente somos un medio en donde damos a conocer la noticia imparcial no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para dar a conocer los hechos. Así que todas las partes tienen la posibilidad de dar su versión, pero recuerden, recuerden no estarme escribiendo por mi WhatsApp diciéndome que yo debería o no debería de hacer. Yo soy una persona total y absolutamente imparcial. Yo no estoy aquí para juzgar absolutamente nadie, solo dar los hechos. Yo quiero que se haga justicia, no solamente en este caso, sino en todos los casos porque precisamente estos medios son para eso, para que se haga justicia y siempre que he podido he tratado de que los problemas se solucionen, pero siempre sin culpar a nadie, sin llevar a inocentes a la cárcel porque no hay cosa más difícil en el mundo de que te acusen de algo que tú no cometiste. Si es como ellos dicen, esperamos que se haga justicia y estos medios siempre van a estar abiertos para que las personas den su versión de lo que está sucediendo o ha sucedido con alguna denuncia. Así que déjame tú saber en comentarios qué opinas. Si tienes más información que pueda arrojarse para que se haga justicia en este caso, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios y recuerda, esto es sumamente importante. Recuerda que con tus comentarios, compartiendo, comentando y dando like, puedes ayudar a que se solucionen muchos casos y que nosotros lleguemos a muchas más personas. Este medio es absolutamente y completamente de ustedes. Es utilizado con la exclusividad de dar a conocer los males que afectan a los dominicanos. Así que siéntete con la posibilidad de suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que para ampliar estas y otras informaciones puedes accesar a JohnLavy.com las noticias como son y para ver las noticias absolutamente sin censura. accede a mi grupo tanto de Telegram o de WhatsApp. Los links van a estar en la descripción para que puedas ampliar todas las noticias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es JohnLavy, analista político y comunicador. Un abrazo grande y hasta pronto. Chau. 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 Chau.